Música Bueno, el Parque Cultural del Caribe orgullosamente cumple 5 años como experiencia del Caribe colombiano ha sido muy importante reconocer la riqueza cultural que ya se había investigado indudablemente pero que además se manifiesta no solamente por lo que está recogido en la investigación que permitió el guión del museo y su exposición permanente actual sino por el acercamiento que se ha tenido durante sus 5 años de actividades para enriquecer la agenda cultural y académica que hacemos permanentemente entonces es muy importante y valioso ver como la promoción de la cultura del Caribe que se hace desde el parque ha atraído a la vez muchísimas iniciativas de colectivos, de jóvenes de personas que trabajan alrededor de lo que es la industria cultural de colectivos en los diferentes municipios de la región a los que visitamos con nuestra muestra itinerante y eso obviamente enriquece mucho más lo que es la investigación previa que se definió para poder tener el museo en su estado actual y para poder hacer también nuestra programación académica y cultural Bueno, el museo y el Parque Cultural del Caribe desde sus inicios tuvo muy en cuenta a Gabriel García Márquez por ser el principal exponente indudablemente de la cultura del país no solamente del Caribe colombiano por eso tenemos en el museo y en el parque tantos sitios especialmente dedicados a él podemos decir que desde sus inicios el Parque Cultural del Caribe le ha rendido un homenaje a Gabo pero definitivamente con ocasión de su reciente fallecimiento indudablemente en el marco de las celebraciones que vamos a estar haciendo a partir del día de mañana y durante el resto del año él va a estar presente en muchos momentos mañana vamos a lanzar algunas iniciativas que tienen que ver con enriquecer con una convocatoria audiovisual y sonora que vamos a hacer abierta al público nuestra Mediateca Macondo que es otro de los sitios que funcionan en el parque en homenaje a Gabriel García Márquez queremos que nos hagan llegar entonces todo ese material audiovisual y sonoro que sabemos que mucha gente tiene para que formen parte del centro de documentación de la Mediateca y para que podamos también organizar en paralelo unas tertulias y conferencias periódicas sobre esos temas que vayamos recopilando a través de esa convocatoria ese es un ejemplo de las actividades que vamos a tener en forma permanente a partir del día de mañana e indudablemente en otros espacios que también ya están constituidos y que tienen ya una tradición por ejemplo vamos a tener este año en el mes de junio la tercera versión de la cátedra Gabriel García Márquez que este año haremos obviamente con mucho más sentimiento precisamente por su sensible fallecimiento bueno vamos a tener actividades para celebrar con todo el público los cinco años del aniversario entonces desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche va a haber un horario abierto el museo va a estar gratis para todo el público que nos visite los estamos entonces invitando a que nos acompañen durante todo el día vamos a estar recibiendo a las personas hasta las nueve de la noche para aquellos que trabajen puedan llegar a partir de las seis de la tarde también vamos a tener entonces eventos y talleres especiales en cada una de las sales del museo vamos a tener el museo en vivo quiero decir que algunos de los que están en los videos como por ejemplo las bailadoras de la sala de la expresión algunos de los decimeros nos van a acompañar en vivo mañana para que interactúen con el público de una forma diferente y atractiva vamos a tener actividades en la plaza para que todos los que lleguen y quieran salir un rato a recrearse recuerden música algunos vallenatos de los que les gustaban por ejemplo a Gabo vamos a tener actividades afuera también para niños y al interior del museo en las horas de la tarde vamos a celebrar con un ponqué el cumpleaños de aniversarios bueno en realidad ha crecido en su convocatoria podemos ver como a partir del año inicial que tuvo muy buena acogida toda la actividad se ha ido incrementando y podemos ver como de un promedio de 400 beneficiarios que tuvimos en el primer año en el año pasado que ya era el año casi quinto pues de finales del cuarto y el quinto tuvimos ya un millón 700 mil beneficiarios porque además de nuestra programación al interior del parque aquí en la ciudad de Barranquilla hemos podido incrementar mucho nuestras actividades en los municipios del Caribe colombiano hemos ido ya a muchos municipios del Caribe con nuestra programación cultural con nuestra muestra itinerante del museo y eso nos ha permitido entonces aumentar significativamente nuestros beneficiarios indudablemente también el número de eventos que hacemos al principio el primer evento que se hizo fue la noche del río que ya este año cumplió su novena edición con mucho público pero cada año se nota más en la afluencia de público ya prácticamente no cabe una persona más en la plaza y el año pasado tuvimos ya 63 eventos de un evento que empezamos a tener hace 9 años en la noche del río en febrero ahora tenemos más de un evento al mes para completar el año pasado 63 eventos públicos en la plaza y en las diferentes salas del museo además de obviamente lo que es nuestra actividad permanente en el museo del Caribe bueno tenemos dos proyectos muy importantes para estos próximos meses uno tiene que ver con poder iniciar la segunda fase del complejo cultural aquí en la ciudad de Barranquilla vamos a estar iniciando en los próximos meses la construcción del museo de arte moderno que es la primera parte de esa segunda fase y adicionalmente tenemos también ya avanzado un proyecto que nos va a permitir ampliar la muestra itinerante en un diseño mucho más grande y mucho más potente para que podamos llevar mucho más del contenido de la muestra permanente a los diferentes municipios del país pero también afuera del país donde queremos llevarlo y en paralelo a eso estaremos iniciando desde el segundo semestre de este año la conceptualización de las renovaciones de las salas del museo actual la muestra permanente que hoy cumple 5 años que mañana cumple 5 años va a ser gradualmente cambiada entonces es también un llamado a los que todavía no conocen el museo del Caribe para que se acerquen porque a partir del año entrante van a empezar a notar cambios van a dejar de estar algunos de los contenidos actuales y ser reemplazados por otro entonces sería una lástima que los que no han venido se lo pierdan es importante entonces que lo visiten todavía tenemos unos meses más con la misma muestra permanente pero queremos convocarlos porque de verdad que es algo que vale la pena ser conocido que tiene un reconocimiento ya no solamente nacional sino internacional y creemos que es algo que merece la pena para conocer muy profundamente lo que somos en el Caribe colombiano perfecto si queremos entonces de verdad hacer una invitación abierta a todos los que puedan venir físicamente al Parque Cultural del Caribe mañana desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y a todos los que además conectados por las redes sociales y por todos los medios de comunicación que ahora nos abren tantas puertas hagan un seguimiento permanente a lo que estará pasando desde aquí mañana y que cuando puedan los que mañana no van a estar físicamente aquí vengan porque permanentemente tenemos actividades culturales y formativas para difundir y promocionar la cultura del Caribe colombiano y que no van a estar físicamente aquí